Día 27 dibujando arquitectura mexicana. Esta es la casa volta de Ambrosi y Echegaray. Esta vivienda se encuentra incrustada en la naturaleza. Tiene unos cuantos volúmenes rectangulares con bóvedas. Al centro tiene un espejo de agua y posee una gran interacción con el ambiente. Forma parte del paisaje. La configuración es mayormente abierta a lo que permite el paso del aire y además ofrece vistas hacia la naturaleza desde todos los ángulos ya que está completamente rodeada por dicha naturaleza.